El sector taxi ha tenido una ligera mejoría con la presencia en las calles de personas, afirma el presidente de Fénico Taxi, Vidal Almendares, quien criticó también el otorgamiento de nuevas concesiones en algunos departamentos y que no es el momento. Ha tenido una ligera mejoría en relación a mayor presencia de usuarios en la calle porque parece que en la sociedad hay una especie de relajamiento. El tema del COVID es como que la gente siente menos riesgo, aunque entiendo por información que hemos obtenido de que han habido nuevamente algunos casos de fallecimiento por esta situación. Creo que en general todos debemos mantener las medidas de seguridad hasta tanto se pueda tener una mayor situación de estabilidad porque si no, corremos el riesgo de un rebrote y que nos afecte a todo el mundo. La situación económica, el tema de los combustibles, todo esto en el sector todavía tiene una afectación fuerte y evidentemente que también hemos tenido información que en algunos departamentos, lamentablemente algunas autoridades municipales han estado otorgando nuevas concesiones en una situación que no tiene lógica de autorizarse cuando no ha habido una importante mejoría en la economía que permita absorber más prestatarios del servicio en general. Entonces esto pues me parece que no es lo sensato en este momento. La verdad que se había esperado un poco más a esperar cuáles son las situaciones. Por ejemplo, me comentaban que en el caso de Granada había un estudio efectivamente antes del 2018 que indicaba que en Granada requería que se aumentara una cantidad de concesionarios, pero luego después de lo del 2018, lo del COVID y toda esta situación, el sector ahí atraviesa una situación muy complicada, muy compleja. Igual pues en otros departamentos que se dice que se está dando la misma situación. Almendares afirma que el sector necesita estabilidad y ordenamiento que permita que el gremio sea autosuficiente. El problema es que en esta circunstancia el sector realmente está en condiciones muy difíciles porque inclusive hay una enorme cantidad de conductores que devolvieron los vehículos porque ya no tenían posibilidad de absorber el pago del alquiler y mucho menos llevar, digamos, el sustento a su familia. Y eso se replica en un problema de pago de las obligaciones financieras que tienen los dueños de los vehículos, de las concesiones. Entonces creo que realmente el sector lo que requiere es una actitud, digamos, más beligerante de las autoridades reguladoras, en el caso de los departamentos, las oficinas municipales y en el caso de Managua, IRTRAMA, regulando, estabilizando el sector para que realmente haya un equilibrio entre la oferta y la demanda.